La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses a la Secretaria General de la Gobernación del Cesar, Lorena Paola Hernández Dangón y a la Jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático, María José Páez Díaz por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cinco contratos por más de 2.600 millones de pesos con las fundaciones Visión Caribe para el desarrollo social de los colombianos por un vivir mejor y avillecer del Cesar para la entrega de 20.900 kits de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar Se investiga la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos sobrecostos en la adquisición de los mercados e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas la determinación del valor de los bienes y servicios contratados en razón al número de destinatarios precio y ubicación geográfica de los proveedores y los criterios empleados por la administración para comparar las propuestas y ofrecimientos prestados una presunta ausencia de trazabilidad en las actuaciones contractuales con esta suscripción del contrato puede haberse desconocido los principios de planeación y de responsabilidad que reglan la contratación El caso de la gobernación del Cesar, otro de los casos que fue anunciado en la rueda de prensa del 24 de abril La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses a la Secretaria General de la Gobernación del Cesar y a la Jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático por irregularidades en la celebración y en la ejecución de cinco contratos por más de 2.600 millones de pesos con las fundaciones Visión Caribe para el Desarrollo Social de los Colombianos por un Vivir Mejor y a Bieser del Cesar para la entrega de casi 21.000 kits de mercados para la población vulnerable en los municipios de Chimichagua, Bacerril, El Paso y Valledupar Aquí se investiga la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con sobrecostos en la adquisición de los mercados irregularidades que tienen que ver con la capacidad e idoneidad de los contratistas determinación del valor de los servicios en fin, lo que ya habíamos anunciado en la rueda de prensa anterior en el caso de la Amazonas se abre investigación disciplinaria al gobernador de la Amazonas y a los secretarios de Gobierno y Asuntos Sociales y a la profesional...